Hola, soy Sandra Paños, portera de la Selección Española de Fútbol Femenino. Bueno, yo creo que la verdad que tenemos un grupo muy majo, sí que es cierto que evidentemente cada vez viene gente más joven, ¿no? Y a primeras dices, ostras, que esta viene del 2004 o del 2000 y tal, ¿no? Y dices, Dios, pero bueno, evidentemente se adapta muy bien, desde las bases, desde las categorías inferiores se trabaja de la misma manera, por lo tanto, el modelo de juego y la metodología, pues, es prácticamente la misma. Sí, a ver, evidentemente, creo que como todo, la gente joven trabaja o empieza a trabajar mucho antes todos los aspectos técnicos, tácticos, y eso luego cuando vas a estar haciéndote mayor, pues tienes cierta experiencia que a lo mejor las que estábamos o las que estaban antes, evidentemente empezaron más tarde, ¿no? Luego el puesto específico de la portera o portero es, ya te digo, el más específico de todos y evidentemente conforme ha cambiado el fútbol, nosotros también hemos ido cambiando, ¿no? Ahora con mucha participación de juego de pies, quizás no tanta intervención en portería, pero ese trabajo específico está llegando pronto y eso se nota a nivel de la técnica y de la interpretación de la portera. Y yo veo a compañeras como Cata, como Misa, como otras compañeras que hacen cosas que a lo mejor a mí me costó un poco más el aprenderlas y el asimilarlas, ¿no? Y eso es buenísimo para el futuro de las porteras de nuestro país. No, a ver, yo siempre lo he contado y empecé jugando de jugadora, pero sí que es cierto que cuando estaba en el cole, en full sala, pues en ese momento yo era la más grandota, ¿no? Al final las mujeres, entre que nos desarrollamos antes y tal, y me dijeron, ponte tú porque es que no tenemos portera o portero en este caso porque jugaba con niños. Y me puse, vi que se me daba bien y desde ahí ya me quedaba ahí. A ver, yo bastante bien porque, como sabes, estamos cada tres días prácticamente jugando y realmente no te da tiempo a mucho más, ¿no? Sí que es cierto que hay veces en Cataluña hemos estado un poco más restringidos que en otras zonas y, bueno, pues sí que echas de menos ciertas cosas. Pero, bueno, creo que teníamos que ser responsables, hemos hecho todo lo posible para evitar el contagio de COVID en este caso y, por suerte, nuestro equipo hemos sido de los pocos equipos o de los equipos que no ha tenido que aplazar ningún partido por nuestra parte, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí hay muchos compañeros de mi equipo y ya te digo, somos gente muy ambiciosa, que llevamos mucho tiempo queriendo hacer cosas importantes y creo que este año, siguiendo la dinámica un poco la de la temporada pasada, que a lo mejor esta quizás sí que es mucho más contundente, a lo mejor, o que se pueda valorar más la diferencia, pero creo que seguimos la dinámica del año pasado, que queríamos hacer las cosas bien y se está viendo, ¿no?, en el campo. Estamos echándole más horas, trabajando más, mejor, descansando mejor, tocando todas las teclas posibles para cada partido estar al 100%. Creo que todas pensamos en, ojalá, acabar la Liga y haciendo un completo de victorias, pero bueno, ir partido a partido, sabemos que ahora viene la Liga, viene pronto Copa, Champions y sabemos que va a ser complicado por el tema de la carga, porque, sobre todo, los partidos van a ser bastante exigentes y, bueno, pues, concienciar de lo que viene e intentar asimilar y prepararnos al 100% para lo que viene. Bueno, creo que el equipo se siente bien, creo que estamos en buena dinámica y que podemos hacer cosas muy importantes. Quizás es el año que a lo mejor los equipos estamos mucho más igualados, los dos grupos en este caso, ¿no? Y que todo puede pasar. Luego un partido ahí de vuelta puede pasar de todo, puede ser que, como nos ha pasado pasadas veces, que tener muchas ocasiones y no marcarlas, pero ojalá que este año podamos volver a disputar la final de la Champions. Ojalá ganarla, ¿no? Pero creo que tenemos que ser conscientes y ir poco a poco. A ver, yo creo que tenemos que ser conscientes de que en muchas de nuestras instalaciones es inviable poder implantar el VAR, ¿no? Sí que es cierto, pues, que hay muchas acciones que son bastante rigurosas y que se podrían de alguna manera revisar, pero quizás antes de llegar al VAR, no sé, sinceramente, que haya más comunicación entre el cuerpo arbitral en este caso, ¿no? No sé, quizás Ada Hegerberg. La verdad que en la final me metió una buena tunda, pero bueno, yo creo que ahora mismo sería ella. A ver, yo creo que el proyecto que tienen a un futuro va a ser muy bueno. Al final Real Madrid está invirtiendo, está haciendo las cosas bien y evidentemente, pues, este año era complicado, ¿no? Que quizás estuviera a la altura nuestra, pero yo creo que en un futuro llegarán a estar ahí peleando por todo. Bueno, es algo que puede ser que llegue en algún momento, pero por ahora creo que tengo cosas muy ambiciosas cerca. ¡Gracias!